¿Qué tal amigos de Sensei TV? Me da mucho gusto saludarlos en el segundo día de jornada de la Soundcheck Expo 2013. Los invito a que sigan siendo parte de esta experiencia y conozcamos más a fondo los nuevos productos que Sensei tiene para nosotros. ¡Comenzamos! Sensei Ingeniero Alberto Toledano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy contento de tenerles aquí de nuevo, muchas gracias. ¿Cuál es su expectativa este año? Creo que este es un año muy interesante, tenemos algunos lanzamientos nuevos, los habíamos estado cocinando durante todo el año y nos sentimos muy, muy contentos de poder presentarlos ahora. Sé que ahora se incorporan dos nuevas marcas al grupo Sensei, ¿podría platicarnos algo al respecto? Sí, claro que sí, nos sentimos muy contentos porque estas son dos propuestas muy interesantes. La primera es una alternativa, una alternativa para tomar en cuenta en el mundo de los micrófonos, es una marca propia que nos va a dar muchas sorpresas. Es Krieg diseñada con tecnología alemana y con muchas ganas de presentar una fuerte, fuerte competencia contra las marcas ya conocidas. Y tenemos otra marca, ¿cierto? ¿BMS? Sí, BMS es una de las marcas más prestigiadas a nivel mundial. Ellos son los desarrolladores de componentes acústicos que están siempre detrás de marcas muy impresionantes. Entonces, nos han conferido el privilegio de representarlos para México e incluso el día de hoy ya tenemos algunos de nuestros productos diseñados con esta tecnología. Nuestro stand ahora es mucho más interactivo y divertido, ¿cierto? Sí, claro, lo hemos tratado de acercar más al usuario final, mucho más información, pero precisamente al alcance de la mano. Se trata de algunos paneles interactivos, mayor acercamiento con los productos y finalmente hasta algunas pruebas acústicas que son verdaderamente sorprendentes. Tenemos mucho más aún, Soundcheck Expo 2013. Sensei Electronics, siempre preocupado por estar a la vanguardia en tecnología y consentirlos, trae para ustedes este año la implementación de pantallas interactivas Touch que hacen mucho más fácil el conocimiento de los productos. De este lado tenemos una de las pantallas que nos muestra la serie de amplificadores HCF Pro. Ustedes pueden llegar directamente, presionar la pantalla, conocer el producto e incluso las bondades del mismo. Ahora estoy aquí con Rafael Arellano, un usuario final. ¿Cómo estás, Rafa? Platícame qué compraste. ¿Cómo estás? Compré un Twin 112, un Line Array, sí. ¿Cuál es tu giro? ¿A qué te dedicas? Bueno, rentamos, damos servicios de audio, video, iluminación. Es nuestro giro, no el servicio. Oye, ¿y por qué te decidiste por un producto Sensei, habiendo otras marcas en el mercado? Sí, bueno, nos gustó mucho el producto, ¿no? Cumple con las especificaciones para un espectáculo. Créame que está muy bien, ¿no? El producto está excelente, ¿no? Suena muy, muy bien. Yo recomiendo mucho a mis clientes los lineales, el LA-212 activo y que de hecho ha tenido mucho éxito ahí en la zona. Sí, a mí me encantan mucho los poderes. Yo creo que los poderes Sensei son unos verdaderos Hércules, porque tienen una potencia muy fuerte y aparte al músico le parece un instrumento, un arma para ellos, un arma muy valiosa para los sonideros sobre todo. Pues el Plus Sensei, aparte de ser el precio, es la calidad y el soporte. O sea, eso nos ha ayudado mucho a mantener la marca en buena línea. ¿Cuál es el producto más demandado? Ahorita tenemos demanda con los amplificadores, toda la línea HCF, que es la que más vendemos y el que estamos impulsando es el DSP, el HCF 40, que es el que estamos impulsando bastante ahorita. Pues la verdad, una, la ingeniería que tiene. El martes tuve la oportunidad de ir a la planta y es un producto algo hecho en México y muy bien hecho. La verdad, se lo recomiendo. Y la verdad, estamos muy contentos con la marca, con el respaldo, con todo lo que hemos empezado a trabajar. Llevamos un año trabajando con el Ipsys y la verdad, llevamos una muy buena relación. La verdad es que nos da gusto que empresas mexicanas le estén apostando de esta manera y a nosotros nos da mucho gusto poder apoyar con la parte de soporte, con la parte de venta, con la parte de distribución. La verdad es que es muy gratificante. Mira, hay algo muy importante. Cuando tú eliges calidad y precio, o sea, tú tienes una comparativa de cuánto cuesta que te ofrecen y qué calidad están manejando. Esa relación a mí me pareció muy interesante. Además de que como es una marca mexicana, todos los servicios, los productos los puedes tener aquí, aquí mismo. No es necesario, como en otras marcas que no voy a mencionar, que se descompone y lo tienes en seis meses. Lo tienes en seis meses, hay que mandarlo a Estados Unidos, Canadá, España. Las refacciones son más caras. Y pues bueno, esa relación me pareció muy interesante y por eso empezamos a trabajar con Sensei. Porque es un producto muy bueno, tiene muy buena resolución y es compacto y el precio también está muy bien. ¿Y qué tal te ha parecido la Expo este año? Perfecta, perfecta. O sea, está todo muy bien. ¿Ya pudiste conocer nuestra nueva línea de microfonía? Es la que estamos ahorita checando, ahorita lo que estamos viendo aquí con nuestro amigo, con el ingeniero. Muy bien, pues te dejo para que te sigan contando, ¿vale? Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, 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 muchas gracias. ¿Me regalas tu nombre? Claro, César Rodríguez. César, ¿qué tal te pareció el stand de Sensei Electronics? Bastante agradable, digo, tengo fortuna de trabajar con Sensei. Y bastante, bastante agradable el stand. ¿Qué fue lo que te pareció más interesante? Los amplificadores, los amplificadores y lo que son los arreglos lineales. Son los que están ahorita, ya sabes, a lo máximo y es lo que estamos trabajando bastante ahorita. Pues muchas gracias, César, te dejamos para que sigas conociendo la expo. Gracias a ti. Hasta luego. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Me regalas tu nombre? Román, Román Vázquez. Román, ¿qué tal te pareció el stand de Sensei Electronics? Está muy padre, fíjate que lo andamos checando desde el inicio del evento y muy bien, aparte estuve platicando con la gente que está aquí con ustedes de apoyo y muy buenos precios y traen muy buenas promociones. ¿Qué fue lo que te pareció más interesante? Pues fíjate que las consolas que traen de la serie M y L están muy buenas, aparte los amplificadores con DSP también están muy padres. Te gustaron. Sí. Oye, pues qué bueno, te dejamos entonces para que sigas conociendo. Muchas gracias también. Hey chicos, ¿cómo están? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí. Nosotros muy bien, a ti te veo aquí preguntando, ¿qué debas estar resolviendo George? No, estamos en plena asesoría aquí con el George. Tenemos ahí unas dudas con la fase y todo, entonces aquí mi George, que es el máster, nos está explicando, ¿no? Estamos aprovechando todo al máximo aquí. Hey George, ¿qué es lo que más te pregunta la gente? Respuesta de frecuencia de los equipos, que si son activos, son pasivos, qué equipos diferentes tenemos, preguntas sobre los amplificadores nuevos con DSP, todo tipo de preguntas, se está poniendo interesante. A la banda de Sensei TV, yo soy Benny Barra, desde la Expo Soundcheck, cuídense mucho, pórtense mal y sigan apoyando nuestra música. Gracias por sintonizarnos. No olviden enviarnos sus sugerencias y comentarios a nuestra página tv.sensei.com.mx O también siempre pueden encontrarnos en Facebook como Sensei Electronics. Nos vemos la semana que viene aquí en Sensei TV. ¡Sensei! ¡Sensei! Gracias.